Aquí en San Francisco de Macorís hay un candidato de diputado que está fuera de control, él se siente que ya ganó, él se siente que ya ganó, está por encima del bien y el mal y no le importa nada, ha recibido muchas quejas sobre el candidato Ariel Marte. Está fuera de control, está soberbio, se ha vuelto arrogante, el hecho de tener buenos números lo han puesto loco, ojalá que esa locura no la ejecute cuando sea candidato, perdón, cuando sea diputado y pueda bajarle al perfil, porque está muy soberbio, según me han dicho, se siente que está por encima de todo. Ojalá no se ponga tan loco y cuando sea diputado pueda recordar a aquellas personas que le apoyaron, porque se pone que supuestamente ni el teléfono coge, está loco, y todavía no ha llegado al Congreso. Ariel, debes calmarte y poner los pies sobre la tierra, eres humano, eres de carne y hueso, eres humano, Ariel, eres humano, Ariel. Ariel, deja tu aire y pon los pies sobre la tierra. Eres de carne y hueso, eres como nosotros, y vas a ser diputado, según se ve. Bueno, si es que la gente nos echa para atrás y te da un voto de castigo. Pero eso ya lo veremos, ¿no? Eso ya lo veremos. Gracias. Gracias. Gracias.